Seguro que en Instagram te has topado con esta idea para concienciar a los hijos de que si le haces daño a alguien, por mucho perdón que le pidas, la herida queda ahí dentro. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo con esta idea. Primero, porque dejas un pozo de culpabilidad en el chaval. Te has equivocado y ya nada lo reparará. Segundo, porque le transmites la idea de que pedir perdón no sirve, así que pues da igual si lo pides. Y tercero, porque todos cometemos errores en esta vida y un adolescente tiene que entender que por supuesto que puede reparar el daño hecho. Claro que hay oportunidades de darle la vuelta. Costará un poquito más, costará un poquito más, pero poco a poco con amor y paciencia lo conseguirá. Así que por favor, con todas estas ideas que ves en internet, ten la capacidad de cuestionarlas, incluso esto mismo que comparto contigo. Oye, quizá yo también me esté equivocando.